La represión en Nicaragua ha dejado graves secuelas en muchos de los nicaragüenses. 11 parapléjicos, 21 personas en estado de invalidez, 13 manifestantes fueron lesionados en uno de sus ojos y además más de 400 trabajadores de la salud fueron despedidos. Y tenemos contabilizado de lo que nos han contactado 11 jóvenes que han quedado parapléjicos. 11 jóvenes que les han truncado su vida en diferentes situaciones y el día de hoy están prostrados en una cama, sufren escara y sufren lesiones de diversa naturaleza producto del daño que sufrieron. Dentro de esto tenemos también contabilizado 22 casos de jóvenes que estos jóvenes de una u otra manera tienen algún grado de invalidez, sí es cierto que no tienen el estado parapléjico, pero sí estos pacientes son una carga familiar, demandan medicamentos, tienen muchos de ellos una colostomía porque recibieron proyectiles a nivel del abdomen que le seccionaron y le dejaron alguna lesión bien marcada y andan con alteraciones, tienen problemas lumbares, tienen problemas para deambular. Según José Antonio Vázquez de la Unidad Médica Nicaragüense, la mayoría de las personas con secuelas no son bien atendidos en los hospitales públicos y que además algunos han sido rechazados. Tenemos casos tan trascendentales que necesitan atención médica y no reciben esa atención médica simplemente por su condición y estigmatización de que son terroristas o que son vandálicos y no están recibiendo la atención adecuada en los diferentes centros hospitalarios. ¿De qué sirve que escuchemos un anuncio de que se están construyendo nuevos centros hospitalarios, de que tenemos tecnología avanzada cuando lo fundamental de estos jóvenes es la atención de calidad que nos está dando? La Unidad Médica además contabiliza a dos estudiantes de medicina asesinados en el contexto de las protestas, entre ellos la joven brasileña. Sí, mire, dentro de eso, para decirle un contexto de forma clara y que la población tiene memoria y no olvida estos hechos lamentables, tenemos la doctora que usted dijo, la brasileña, tenemos al médico estudiante de medicina que apareció en la Cuesta del Plomo, muerto, son dos estudiantes de medicina, tenemos los que han sido baleados, estudiantes aquí en Managua, médicos especialistas como el urólogo que sufrió un balazo en su miembro superior, tenemos dos contabilizados en Ginotepe y uno contabilizado en Diriamba. Entonces nosotros tenemos más de siete médicos que han sido lesionados, producto por brindar lo que nos asiste, que es el derecho humanitario, atender a las poblaciones a todo por igual y ese derecho jamás vamos a renunciar a ello. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.